Cuando van creciendo Se te van marchando Y se van creciendo Más listos que tú Cuando se hacen grandes Y se independizan Te quedas a un lado Tú ya no eres nadie Eres solo eso El padre y la madre Siempre muy presentes Siempre tan dispuestos Eres solo eso El padre y la madre Siempre muy presentes Siempre tan dispuestos Cuando son pequeños Te los comerías Cuando ya son grandes Te preguntas ¿Por qué no lo harías? Y cuando son pequeños Te los comerías Cuando ya son grandes Cuando son pequeños Se te van marchando Y se van creyendo Más listos que tú Cuando se hacen grandes Y se independizan Te quedas a un lado Tú ya no eres nadie Y se enamoré Y se enamoré Cuando son pequeños te los comerías Cuando ya son grandes te preguntas ¿Por qué no lo harías? Cuando son pequeños te los comerías Cuando ya son grandes te preguntas ¿Por qué no lo harías? Si te necesitan te llaman corriendo Suelen acordarse cuando quieren algo Cuando ya eres viejo eres un estorbo Pero así es la vida que te bebe a sorbo Cuando van creciendo se te van marchando Y se van creyendo más listos que tú Cuando se hacen grandes y se independizan Te quedas a un lado y tú ya no eres nadie Cuando son pequeños te los comerías Cuando ya son grandes te preguntas ¿Por qué no lo harías? Cuando ya son grandes te preguntas ¿Por qué no lo harías aquel día? Aquel día Aquel día Aquel día